Y llegaron las flores de mayo, ya ves que he aguantado a los machos, y tu amargo mejor me lo callo. Frieta linda. Frieta linda. Frieta linda? Si, es la que le gusta. Frieta linda. Una que me gusta es también. Cante. Frieta linda. Dígale como la va a cantar. Te va a quitar la guitarra también. Hace tiempo. Caray. Para que te deduzques. A ver, empiésela así. Empiésela como usted la canta. Hace tiempo que yo tuve una ilusión. Así o más altita? Ah, sí. Súbete a la mesa. Eso es bueno. Sube la voz de mamá. Así como nos gritaba a nosotros. Que yo tuve una ilusión. Hace tiempo que se cumple en este día. Recordando que en tus brazos me dormía. Y yo, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Pero el tiempo es justiciero y pecador. Sube la voz. Súbete. A pesar de tu hermosura fracentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Pero al más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Sé que te queda la voz en mi corazón. Sé bien. Sé bien. Sé bien. Sé bien. Sé bien. Y recordar hace un año que yo tuve una ilusión.